La última etapa de nuestra anterior banda, Andead Family, estábamos componiendo, teníamos varios temas terminados, incluso dos de ellos ya empezábamos a tocarlos en directo. En esos temas ya se notaba un cambio de dirección. Por diversos motivos personales de cada uno decidimos disolver la banda y tomarnos un tiempo. Después de unos años decidimos juntarnos de nuevo, retomar el proyecto, pero como estábamos Raúl, Joaquín y yo tuvimos que empezar a buscar gente. Contactamos con David y con Ramón y les pareció interesante el proyecto y se unieron en el grupo. Entonces empezamos todos a grabar este trabajo y como había cambios a la formación y los temas ya era un estilo diferente a lo que veníamos haciendo, Andead Family, pues decidimos también ya cambiar el nombre y empezar este nuevo proyecto como Andead Family. Bueno, yo diría que la relación entre la música y el cine, no hace falta que nos vayamos al cine terror y al extremo, pues es una relación muy íntima entre todas las expresiones artísticas, pero especialmente en este caso. Como la mayoría de los considerados grandes compositores de música en el siglo XXI y a finales del siglo XX, pues muchos de ellos son los que se han dedicado a hacer cuantas semanas de editudas y qué vamos a decir. Ya centrándonos más en la relación que existe con el metal en general y el cine de terror, pues bueno, tenemos ejemplos obvios, la propia teatralidad de grupos o de artistas como King Diamond, o centrándonos más en lo que a la parte de este tema se refiere, pues desde grupos que tienen nombre de directores como Fulzi o Mortician, que utiliza temática siempre relacionada, etc. Nosotros, bueno, pues tampoco tenemos un género dentro del terror favorito, como podría ser el diálogo para algunos o, de hecho, en el último disco que hemos grabado, bueno, el primero como tal, hemos introducido lo que para nosotros son los grandes clásicos referentes del género más conocidos. En realidad fue un poco fruto de la casualidad. El álbum estaba ya compuesto sin intención de ser editado ni de en el momento en el que el anterior grupo de The Family desapareció y una vez escuchando uno de los temas, pues me vino a la mente que me podría haber quedado bien el ruido de las garras de Freddy Krueger en un sampler, entonces decidimos meter el sampler, vimos que quedaba bien, de ahí escribí la letra basándome un poco en los diálogos de la película y ya dije, bueno, pues por qué no hacer así el resto del álbum. Al final, pues a la hora, como ya teníamos esa canción escogida, pues dije, pues que mejor que optar por lo que podrían ser los grandes, como ya decía, los grandes referentes o iconos y bueno, aventándonos más que en las películas, en los propios personajes o más o menos villanos de la época dorada del cine de terror en general, que yo creo que es de los años 70 y los años 80, aunque hay alguna de las canciones que se sale de ese rango, de esos años. Y bueno, pues todo surgió un poco así, no buscamos ser excesivamente originales, simplemente personajes muy conocidos, meter uno o dos samples de cada de las películas, que creemos que encajan muy bien con el concepto y con la propia música y ahí está. En cuanto a si tenemos, como ya decíamos, algún género o película especial, pues no. Yo, por lo menos también lo personal, me gusta desde el cine, como dicen ahora, silente de terror hasta quizá alguna película últimamente me haya sorprendido, pues la que más me ha gustado podría decir que es La Bruja, que como leí, no es una película de terror, sino sobre el terror. El metal extremo, pues la verdad que sí que es una forma de vida, por supuesto. Es una manera de pensar diferente, una cultura, unos gustos por la música, que lo sientes desde el interior y es muy difícil de explicar realmente. Pero hoy en día vivir de la música extrema, de metal extremo, es muy difícil. Ya nos gustaría, la verdad, que poder vivir de la música, pero hay que compaginarlo con nuestros trabajos, con nuestras familias y, bueno, pues no se puede vivir de la música. Sin embargo, el sentimiento que tenemos, pues es lo más. La verdad que el poder subirte a un escenario y transmitir esa energía a otra gente que también les gusta, el mismamente ir a otros conciertos y disfrutar un buen concierto de metal extremo como un enano, eso también te llena de energía. Incluso, pues mismamente relacionándote con la gente que tiene tus mismos gustos musicales o escuchando música. Cuando, pues lo que sea, hay momentos para todo en los que escuchas música más agresiva, porque están más animados o más tranquila, más doom, porque están momentos de bajón. Pero bueno, realmente sí que el metal extremos hay que vivirlo desde dentro, realmente yo creo, para ver ese sentimiento interior tan profundo. Con este proyecto en concreto no hemos tenido problemas, yo creo que básicamente porque no nos ha dado tiempo. El primer disco con esta banda lo hemos sacado hace nada y el grupo como tal lo hemos montado hace muy poco. Entonces ya digo, todavía no hemos tenido problemas. Ahora bien, mi experiencia dentro del metal extremo como con otros proyectos, ¿cuál es? Bueno, yo pienso que dentro de lo difícil que es el mundo de la música, el mundo del metal extremo por lo menos es sincero. Al fin y al cabo, los que nos dedicamos a esto no hemos venido a ganar dinero porque sabemos que es muy difícil. Este no es un estilo que mueva masas las cosas como son y por tanto los que nos dedicamos a esto es porque realmente nos gusta y nos apasiona. Ahora bien, aparte de eso, ¿qué es lo que cambiaría dentro de la escena nacional? Bueno, como es un mundillo muy pequeño, precisamente por eso yo considero que hay poca oferta. Poca oferta de salas a las que ir a tocar y, por ejemplo, también de sellos con los que sacar los discos. En fin, con otras bandas hemos tocado en muchas salas a nivel nacional que hacen este tipo de conciertos y hemos sacado unos cuantos discos con sellos que trabajan con esta música, como pueden ser Brace Record Production, Pathological y Explicit Recordings o Stream Music. En fin, son grandes profesionales, son sellos que tratan muy bien a las bandas, ningún problema con eso, pero como ya digo, en fin, hay poco afecto. Entonces, bueno, eso sí que es algo que me gustaría cambiar. Está claro que las discográficas no se lo ponen en fácil a las bandas emergentes. Las discográficas es un negocio y, como negocio, pues buscan la máxima rentabilidad para su negocio. Pues buscan bandas en las que ya llevan muchos discos grabados, en las que saben que van a vender, en las que llevan mucha trayectoria. Bueno, pues es algo normal. Incluso miran las redes sociales, como nos ha pasado recientemente. Hay una discográfica que nos dice que somos la hostia, pero como no tenemos muchos seguidores, pues no lo ven rentable. Es una pena, la verdad que es una pena, pero bueno, la realidad es así. Por lo menos con las discográficas grandes. Con las discográficas pequeñas, pues es igual algo más diferente, ¿no? Pues sí que apuestan por bandas emergentes, pero las condiciones son penosas. Entonces, muchas veces hay discográficas a las que te piden que les pagues para fichar con ellos. Y bueno, pues conseguir una discográfica hoy en día, en el que puedas sacar un poco lo que has invertido, tanto en la grabación del disco, edición, como todo lo que conlleva sacar un disco, pues ya es un logro. La verdad que ha estado muy difícil. Y bueno, yo realmente no diría que las discográficas discriminan a las bandas emergentes. No, no, pero que sea así, sino que realmente hay una falta de oportunidad. Porque hay muchas bandas que se lo merecen hoy en día. Bueno, pues inspiraciones muchas, digamos. Yo, sobre todo, vengo a escuchar mogollón de música extrema. Y como ando liado siempre con varios grupos bastante más extremos que Undead Breed, pues yo que sé, haces riffs por aquí, riffs por allá, y unos encajan en un sitio y otros en otro. Algunos, por ejemplo, de Undead Breed, pues se puede haber ocurrido mientras estaba componiendo, yo que sé qué decir, lo demás Buri o algo que sea, pero no encajaba del todo y al final se quedó para aquí. Y al revés, estás haciendo otras cosas y ves que no tiene nada que ver y lo dejas para todas las bandas. Pero yo que sé, influencias muchas. Lo que más me mola es el Death y el Green así a saco y el Death sueco y demás. Pero bueno, por ejemplo, de lo que es esta banda, tampoco es que haya muchas influencias de esos palos, yo diría. Las diferencias que puedes encontrar en este trabajo respecto a otras bandas de Death Metal Melódico es que en este disco queda un pozo importante de lo que fue Andead Family. Entonces puedes encontrar muchas partes, riffs, melodías, que pueden tener más en común con otros estilos que con el Death Metal puramente dicho. Pero bueno, esa mezcla creo que hace que el trabajo sea más interesante. Otra de las cosas que puedes diferenciar es las partes de teclado que también creo que meten unas melodías muy personales que no se basan solo en meter atmósfera, sino que esas melodías te pueden también llevar a otros estilos musicales. Y bueno, en conjunto creo que ha quedado un trabajo muy personal. Anécdotas, pues imagínate, en veintitantos años tocando ha habido muchas. En unas bandas, con otras, pues yo que sé. Bueno, por contar anécdotas buenas, divertidas, pues yo que sé. Con Miss Weaver estábamos tocando cierto concierto en un pueblo hace años y se nos fue de las manos el tema del alcohol. Y bueno, pues yo, por ejemplo, cuando me estaba conectando al amplificador, lo tenía de revés. No encontraba para poner los cables. Y los pedales los llegué a poner, no sé, de aquella manera, de tal manera que cuando estaba tocando no funcionaba ninguno. Y ya, la gente lo flipaba, se lo pasaban como los enanos. Estuvieron ahí, estábamos todos menos uno, igual de borrachos, con lo cual la gente lo flipaba. Y con cierto, yo creo que sería una mierda porque la cagaríamos por todos lados, pero a la gente le encantó. Porque de hecho tocábamos un par de semanas después en otro sitio y la gente quería que repitiésemos, a lo cual dijimos que no. Bueno, luego, pues anécdotas no tan divertidas. La de cierto personaje, hijo de la gran puta, que nos ha hundido bastante a Miss Weaver cuando estábamos en activo. Y para un disco que íbamos a sacar, que tenemos grabado ahí todavía, y que nos ha timado óbilmente. Y habíamos confiado en él porque lo teníamos, pues, por un buen amigo, digamos. Así que, no sé, hay de todo, pero bueno. ¿Cuándo creéis que vamos a tocar ya por fin en concierto en condiciones normales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!